¡Vos entradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Cae la barra de inicio! Es la primera experiencia para Abril García en el circuito de las tirolesas, debutando el día de hoy. Y con la responsabilidad de buscar el empate en la pizarra, se cae Abril García, se para Abril García. ¡Espíritu hexatlón! Vaya caída de Abril García de la mexicana de Dallas, Texas, se va recuperando poco a poco. Y sigue su trayecto, Abril García, que lo deja todo. Escuchando las indicaciones de Carlos Chávez. Ya llegaste, se va con las rodillas aquí. Acuérdate de pasar del lado, no por el centro, del lado. Trabajo de brazos para Abril García. Candy Tocha aprovechando su velocidad y el paso firme. Hoy están en juego las pulseras de velocidad para la mujer y el hombre más rápidos del circuito. Sí, sí, sí. Queda, queda, queda. Ay. Agarra tu carrusa, agárralo tu carrusa. Agárralo tu carrusa. Siéntala aquí, inspectionso por acá. El más fácil, por acá. Siéntala aquí, en los amarillos. Espérate, quítese, quítese del lado. Quítese del, quítese. ¡Aquí fue el que caíste, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? Trótame, 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 trótame. Trata de tocar. ¡No! Está bien, ahí hay esfuerzo. Sí, yo lo que quiero es que no te fuera. Está bien, está bien ahí. Está bien ahí. Vámonos entonces, vamos a meditar. ¡No! 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 No se mueve el marcador. 7 a 6 arriba el equipo de los famosos. Abril García no seguirá en la competencia el día de hoy. Está siendo atendida por el equipo médico de Exatron Estados Unidos por molestias en uno de sus hombros. Por reglamento, Candy Toche tuvo que elegir a una contrincante para enfrentarla. A continuación, Candy Toche por los famosos y por los contendientes Rebeca Valentín. Dos entradas listas. ¡Tres, dos, uno! Ahora Rebeca Valentín. Ocupando el puesto de Abril García en esta carrera. Primera tirolesa para Candy Toche. Ahora. Eso, para arriba. Cae bien Rebeca Valentín. Se cae Rebeca, pero se para la boricua. Fuera. Eso, vamos. Vamos que vamos. Ya se va recuperando. Poco a poco. En el lado derecho antipulsa. Presenta batalla Rebeca Valentín. Ya está alcanzando a Candy Toche. Acuerda, vámonos. Y ya llegaste. Recuerden las bajas con las que comenzamos en la jornada el día de hoy. En el equipo de los famosos siguen recuperándose de molestias en una de sus rodillas. Paloma Flores e Isabela Resila. Y en el equipo de los contendientes, ayer Fernanda Mera Mora salió de acción. Ahora, eso. Se torció una de sus rodillas. Por cuarentena, Yoicel Barrios. Necesito que te impulses con la pierna. Esperan con molestias en una de sus rodillas. Disfrutando las horas para unirse al equipo de sal en la competencia. Y ahora, Abel García. Ya te la sabes, Candy. Ya te la sabes. Comienzan a lanzar las dos. Golpea, pero no derriba. Rebeca. Ahora sí, están iguales nuevamente. Álmate, álmate, álmate. Un totem para cada una de ellas. Ve, ve, ve. Otro totem para Rebeca. Falla Rebeca. A Candy Coach le quedan dos. ¡Páralo, Candy! ¡Para el totem si puede! ¡Páralo! ¡Páralo si puede! Ha sido constante el día de hoy. Para Candy Coach le ha faltado un poco de potencia en el lanzamiento. Aquí van a caer. Porque si derriba los totems. Tiene la puntería. Pero no se caen de la mesa. Este sí se cayó. ¡Páralo! ¡Páralo, Candy! Este se termina cayó. Acopado, acopado. Ahora lo que queda en la mesa es el de Rebeca. Ya lo pone de pie. Tiene la ventaja Candy Coach. ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Una boleadora para Candy Coach. ¡Es tuyo, Eja! Una para Rebeca. Están iguales. ¡Esta! La racha positiva de victoria. ¡Candy Coach quedó y mueve! ¡Quiere regresar a la victoria! ¡Voy por allá! ¡Vemos todas! La campaña Rebeca. Están iguales. Busca el empate Rebeca Valentín. 7 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos. ¡Apreta y respira! ¡Voy por allá! ¡Lepirante! ¡Una para 3! ¡Los 3! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Apunta, Candy Toche! ¡Lanza Candy! ¡Falla! ¡Regresa Rebeca! ¡A vueltas, dejenme llevar! ¡Lanza Rebeca! ¡Le queda 1 a Rebeca! ¡Le queda 1 a Candy! ¡Es cuestión de velocidad! ¡Es cuestión de velocidad! ¡Y Candy Toche! ¡Inextremense! En el último lanzamiento Logra la victoria 8-6 Así está la pizarra en la batalla por la fortaleza Punto para la peruana de San Francisco Y su tiempo 2.39 2.39